La verdad es que volando. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors de UNE Radio, con este tema especial que tenemos el día de hoy con nuestra invitada Mari Carmen Sandoval. Gracias por estar con nosotros, mi querida Mari, me da gusto verte. ¿Y qué tal el calor? Platicábamos un poquito antes ahorita de arrancar la transmisión. Yo me siento en serio como si estuviera en Cuernavaca, nada más lo malo es que pues me falta la alberquita, me falta el coco con ginebra, ¿no? Sí, es que aparte, fíjate que el calor está húmedo. Yo lo siento húmedo. Entonces, digo, yo no soy, yo no sé mucho de condiciones del clima, ni geógrafa, ni nada, pero hasta siento como si estuviéramos en un lugar de playa, ¿no? Sí, se siente así, sí, sí, claro, claro, se siente fuerte el calor. La verdad es que estaba viendo el día de ayer, estaba viendo cómo estaba esto de las temperaturas y aquí estábamos a 28 grados. Bueno, en el coche estaba a 29.5, ya sabes, te vas subiendo, que se supone que ya no debe ser tanto calor, ¿no? Y si estábamos a 29.5, pues digo, abajo estábamos a 27 por lo menos. Y estábamos, estábamos un grado abajo que Cuernavaca, que Acapulco, ¿no? Entonces, pues sí está duro, te digo, la diferencia nada más es que no tenemos ni la alberca, ni la playa, y el coco con ginebra. Pero bueno, estamos con toda la actitud, señores y señores, y estamos listos, estamos en línea, porque mi querida Mari Carmen, nos trae un tema muy padre, muy interesante, que es el, las leyes universales. ¿Qué es eso de las leyes universales? Porque inclusive, dígolo, yo lo había escuchado, pero, pero, ¿qué son las leyes universales y de qué va este tema? Claro, pues mira, finalmente vivimos en, en un mundo, vivimos en, en un espacio que está regido por leyes. Si nos vamos y nos regresamos un poquito a nuestras clases de física, en, en la secundaria, ¿no? Pues nos vamos a, a una muy conocida y que creo que todos la comprendemos perfectamente bien, la ley de la gravedad, ¿no? O sea, si, si soltamos una pluma hacia el suelo, pues va a caer, porque la gravedad, pues la jala. Claro. Entonces, hay muchas leyes, eh, eh, por las que estamos, eh, pues dirigidos, este, que podamos, podemos tomar como base, y a veces, pues ni siquiera las conocemos, ni las contemplamos, ¿no? Porque las leyes universales justamente están basadas en principios, tanto de metafísica, principios filosóficos, eh, o de física cuántica, que también son temas muy profundos, que nos, nos traen, eh, herramientas maravillosas. Y, pues, es comprender, y, 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 de una forma muy sencilla en donde, pues podamos, eh, aceptar que el universo está hecho de energía, ¿no? De, que sumar de electrones que vibran en patrones circulares en, a diferentes frecuencias, si ya nos metemos a la parte de física. Pero, eh, ¿qué es la energía, no? Escuchamos tanto que, que, que es, es energético este trabajo, que vivimos en un mundo, o en un universo en donde todo está hecho con la energía, ¿qué es esto? Cuando éramos chiquitos, mi querido Maro, ¿tú te has de acordar? Que en el, había un comercial que decía, este, llénate de energía, tómate tu chocomilk, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pancho Pantera. Pues decíamos, pues el chocomilk me da energía, y entonces relacionábamos la energía con fuerza, con movimiento, con, eh, algo que nos generaba, eh, seguridad, que nos iba a generar, eh, pues, algo, algo poderoso, ¿no? Y hasta salía ponchado el Pancho Pantera. Pues sí, justamente la energía es algo que nos da fuerza, pero, pero la, la, la energía no está en el chocomilk, no está en las cucharadas del chocomilk, ni en un licuado. Ojalá, ojalá fuera así, sí. Oye, te ando, te ando escuchando un poquito, te ando escuchando un poquito cortada, mi querida Mari. Ajá. Pero, ¿cómo vamos a... Porque el universo es inmaterial, es mental, y es... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya... Sí, como que te estás trabando un poquito, a ver si te puedes, eh, no sé si tengas ahí como, como otro canal, te escucho pero muy cortada, ya sabes, como cuando se empieza a cortar así de bla, 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 bueno, este, a lo mejor si querés ahí... ¿Me escuchas? Te escucho, pero cortada. Te escucho, pero cortada, pero bueno, ahorita que, mientras tú arreglas esto, déjame rápidamente saludar a nuestra gente, porque ya tenemos gente conectada, mi querida Mari, dice, Ani, analízame. hola, ya estoy como lista estoy lista como siempre muy bonita noche, gracias Annie platíquenos si tienen calor o soy el único aquí antropáusico Pili, hola Pili, hola Maricarmen y Maro, un placer escucharlos, gracias que bueno que estás con nosotros luz y bendiciones para todos ustedes y los sueños, gracias está conectado a mi compadre Royal Rodriguez de Los Ángeles, California dice, hello survivors, driving home from work again be careful compadre, if you drink don't drive con calmita y por la sombra también allá en California debe estar duro el calor Yuri Sánchez, hola Maro invitada Mari Carmen, buenas noches aquí presente que bueno que estás con nosotros, Yuri, gracias a Carmen Carmen Barreras, buenas noches Mari, Mari Carmen, saludos y bueno, hasta ahorita ahí vamos con los saludos está muy padre el tema, comenten pregunten y recordarles que estamos en todos los todos los sitios, todas las redes sociales, estamos como una radio MX una radio MX, excepto aquí en Facebook, que estamos como una radio y un poquito más adelante Mari Carmen por supuesto nos va a dar también sus redes sociales para que pues consulten se acerquen a ella, que es muy bueno en todo esto de los números y aparte nos ayudan las terapias creo que ya, ya estás este, conectada a mi Mari, nada más que ahorita estás moteada ahorita que desconectes tu ahorita que desmotees tu micrófono y pues bueno el idea, hola Eli, ¿cómo estás? Eli, la ganadora, la ganadora de una botella de tequila o de mezcal, no sé hay que tomarnos ya esa botella de tequila ahí me escuchas mejor, Maro ya te escucho mejor, no era no era tanto el audio, sino era como como tu señal de internet como que se, ya ves cuando se conqueles y empiezas a oír así como, como cuando como la caricatura de Snoopy ¿te acuerdas? cuando la miss empieza a hablar y que todo es así que que flojel así, así te hallas pero ya estás ya me puse unos audíforos yo creo que a lo mejor eso ayuda un poquito más puede ayudar, por supuesto te quedaste hola, buenas noches, ¿cómo están? soy Mari Carmen nada, no es cierto te quedaste, estás platicándonos del Chocomilk que ojalá todo fuera así vamos a, sí cuando, cuando nos hablan de energía todo lo relacionamos con el Chocomilk ¿no? no, pues si quiero energía me tengo que echar un Chocomilk pues no en realidad la energía está dentro de nosotros porque es es inmaterial es mental y es espiritual o sea imagínate de todo lo que estamos hechos no solamente estamos hechos de carnita de algo físico estamos hechos de pensamientos o sea, lo que tenemos aquí arriba lo ocupamos tan poquito mi querido Maro sí o sea todo lo que generamos aquí en la mente en cuanto a lo que pensamos en todo lo que pero no nunca en la vida nos han enseñado a a emplearlos correctamente ¿si me escuchas bien? perdón sí, otra vez como que te perdí ya estoy dudando si soy yo o eres tú ya no supe si soy yo o eres tú pues no sé pero a ver déjame déjame aquí monitorear el el Facebook y aquí escuchamos como está la voz pero bueno hasta ahorita estamos otra vez ya bien de regreso a ver ahí sí ¿me escuchas? sí te escucho bien ¿sí? ok perfecto a ver si me vuelve si volvemos a perdernos me avisa si hacemos algún otro movimiento ok no te preocupes bueno entonces te decía que tenemos elementos que difícilmente nos enseñan en la escuela o en la casa a emplear correctamente que son nuestros pensamientos que son nuestros sentimientos sí porque justamente pues es algo que no le damos el valor le damos el valor a todo lo que está afuera de nosotros no lo que está adentro y lo que está adentro es lo más importante lo que está afuera pues ya está afuera y está hecho claro pero lo que está adentro es la única parte en donde nosotros tenemos la posibilidad de generar movimiento o cambio ¿no? por ejemplo hay situaciones en nuestra vida mi querido Maró que pues algunas situación nos genera estrés nos genera enojo nos genera tristeza y nosotros tenemos una reacción ¿por qué? porque pensamos no seguramente esta persona lo que quiere es hacerme enojar y fastidiarme la vida estoy generando un pensamiento que a lo mejor esa persona ni siquiera está pensando eso pero yo ya hice la creación de una de una novela ¿no? de de Televisa que pues que no existe claro pero eso también ese pensamiento va a generar obviamente un sentimiento y ese sentimiento va a generar una energía y entonces es cuando hablamos de que es que esta persona tiene mala vibra o tiene buena vibra eso creo que sí lo manejamos cotidianamente esos conceptos y ahí es donde podemos como acomodar y entender un poquito la energía entre la mala vibra la buena vibra este eso sí lo lo trabajamos y lo podemos comprender entonces por eso es tan importante y y es muy recomendable que pongamos atención a nuestros pensamientos y revisar pues la acción que genera en el en nuestro mundo o de afuera esos pensamientos porque adentro pues están los pensamientos pero afuera ¿qué sucede? ¿cómo nos perciben? ¿cómo nos comportamos? ¿cómo son nuestros gestos? ¿cómo es el tono de nuestras palabras? y ¿cómo la gente lo está recibiendo? entonces la fuerza justamente de nuestros pensamientos se van a multiplicar cuando les ponemos la emoción la acción verbal o sea nuestras palabras y nuestra acción conductual o sea nuestra conducta nuestros comportamientos entonces esa energía que enviamos con esos con esos elementos y la enviamos al universo con esa fuerza ya sea de enojo ya sea de alegría de entusiasmo o de tristeza dará obviamente como resultado que se materialicen ¿no? mucho más rápido todas esas cosas que traemos aquí aquí y aquí o sea finalmente lo que pensamos acaba por concederse acaba por hacerse realidad de alguna manera así es a veces no tan rápido pero a veces sí es inmediato ¿no? generalmente cuando escuchamos ay es que vamos a emplear la ley de la atracción que es una de las leyes universales justamente lo primero que queremos emplear de la ley de la atracción es atraer dinero y fortuna a nuestra vida o amor una pareja ¿no? que sea muy guapa o muy guapo o que sea de posición buena económicamente lo que tú quieras y mandes o sea esas son como nuestras necesidades básicas cuando queremos emplear una ley determinada pero es mucho más amplia una ley que tenemos justamente aquí o sea tenemos por ejemplo te decía la ley de la gravedad y todos pues la empleamos o nos o nos ahora sí que nos golpea queramos o no claro así queramos volar y aventarnos de un edificio de que vamos a caer vamos a caer seamos unos santos de la gravedad pues es atraer ¿no? toda nuestra nos va a jalar esa fuerza a todos los cuerpos físicos o sea ¿qué te digo? no hay manera ¿no? entonces por eso digo pongo ejemplos cotidianos para que podamos comprender la importancia de todas las leyes la primera ley de las leyes universales mi querido Omaro es la ley de la unidad divina ¿qué es eso? bueno esto es igual a namasté ¿qué es eso? namasté es un saludo de decir me inclino ante ti es una reverencia como de respeto y esa ley de la unidad divina es que unidad es uno divino allá arriba entonces todos somos uno todos venimos de esa misma fuente divina nos han dicho tengamos la religión que tengamos no nos vamos a meter en esos temas que estamos hechos a imagen y semejanza de un ser supremo ay no pero ¿cómo voy a parecerme? pero si yo soy mujer pero y él es hombre ¿no? porque inmediatamente cuando hablamos de un dios o un ser supremo lo imaginamos varón no nos imaginamos una mujer pero para nada ¿no? no nos imaginamos viejito y de barbas ¿no? que es que es el el padre pero en realidad ese ser supremo pues no tiene género claro es un es un padre madre tiene los dos géneros por eso estamos hechos a imagen y semejanza de ese ser supremo si alguien ha tenido la la oportunidad de ver una película que es buenísima que se llama la cabaña ahí nos pueden mostrar que utiliza la dualidad de género ya habías comentado esa película ¿verdad? ya no sabías comentar esa película y no la he visto la voy a buscar pues véanla porque es es maravillosa porque justamente cuando necesitamos la presencia de un padre ahí está pero cuando necesitamos la presencia de una madre también está y como nosotros necesitamos en todo momento materializar buscamos materializar a la madre con una virgen entonces nos encauzamos a la virgen de la que nosotros tengamos amor y fe para buscar la imagen materna justamente pero en realidad el ser supremo es padre madre no tiene género o sea no le vamos a ver las barbas ni le vamos a ver el sexo masculino es una energía y nosotros venimos de esa energía por eso estamos hechos a imagen y semejanza de ese ser supremo seamos hombres o seamos mujeres entonces es muy importante justamente por eso entender la ley de la unidad divina que venimos de un todo y hay que aprender y a darnos cuenta que todo todo está conectado todo el día la noche el frío el calor este y y justamente Leonardo da Vinci tiene una frase maravillosa que dice aprende a ver y date cuenta que todo se conecta con todo lo demás hace poquito veo un video de las mariposas monarca en donde están relacionadas en Michoacán con justamente con con la muerte y con la llegada de los seres que que murieron los difuntos y que nos vienen a visitar en forma de mariposa monarca o sea que maravilla ¿no? entonces conectamos la vida con la muerte y entonces ahí es cuando entendemos que pues la muerte no existe es simplemente es como los coches cuando ya un coche deja de funcionar pues ya le decimos vaya al coche y y compramos otro nosotros también tenemos un un este una carrocería que de pronto pues ya cumplió su función y va pero energéticamente pues seguimos siendo los mismos y no 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 nos pues no desaparece esa energía ¿qué sucede después? digo yo no tengo la comprobación ni la certeza pero hay muchas teorías de que reencarnamos ¿tú qué crees Mari? pues fíjate que yo creo que sí yo sí creo en la reencarnación porque si venimos aquí en este mundo a aprender un 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 camino y de pronto reprobamos por alguna situación que no terminamos de trabajar las cosas de forma correcta pues como que otra vez ¿no? te voy a regresar y tienes que trabajar con con esas elementos yo lo que te puedo hablar un poquito digo finalmente sabes que que yo estoy más relacionada con la parte de los números y en la numerología nuestros números tenemos el de vidas pasadas el de vidas pasadas nos habla de la experiencia que ya tenemos de otras vidas en la numerología también nos habla justamente que tenemos que 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 coincidimos que somos hermanos evolutivos de otras personas porque coincidimos en el cuadrante de derecho con los mismos números y hablamos también de cuántas reencarnaciones hemos tenido con otras personas digo el punto aquí es que dicen que nos borran ¿no? el el cassette cuando volvemos a reencarnar por eso no pues no nos acordamos pero de que hay teorías de que de que esto existe pues hay teorías ¿no? maravillosas y y si encontramos a veces muchas cosas cuando conocemos a alguien por primera vez sin saber sus números y de pronto nos metemos en esta parte de la numerología decimos ¿no sientes como que esta persona al platicar con ella ya la conoces de tiempo atrás? no pues sí la verdad es que hicimos mucha empatía y y y y pues como que hubo compenetración en 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 la plática y todo eso pues sí lo que pasa es que ya nos conocíamos bueno esas son las teorías ¿no? sí claro todavía no todavía no tengo el 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 la la certeza y el video aquí de que mira maro nos conocimos en otra vida y coincidimos y fuiste mi hijito y yo fui una mamá bien mala contigo ¿no? claro claro oye no pero que de todos los la gente que comparta la gente que está viendo con nosotros que nos diga oye yo si creo no creo es yo creo que no es cuestión de religión igual no nos vamos a meter en ese tema pero yo también creo yo también creo la reencarnación y creo lo que no me gustaría creer es que hay miles de vidas ¿no? me gustaría pensar en que en que así como somos a veces tan destructivos podemos ser evolucionados y podemos aprender la lección en 10, 12, 13, 15 vidas no sé según los números Mari hasta cuántas vidas tenemos en numerología no fíjate que ahí yo creo que no 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 nos da una una respuesta de cuántas vidas más bien lo que tengo de información es que vamos a repetir mientras no pasemos todas nuestras materias todo el trabajo que venimos a decir ajá entonces como podemos de pronto ya estar en la prepa y nos regresen otra vez al kinder hay un libro si alguien lo quiere buscar en internet se llama todos los mundos están alerta todos los mundos están habitados es un libro maravilloso y lo pueden encontrar en audio o de lectura como como quieran y ahí nos habla justamente de que podemos en un momento dado tener un retroceso tan 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 fuerte que nos regresen a la época de las cavernas de hecho en ese libro explica de una forma muy detallada me gusta mucho porque te lo explica desde el punto de vista físico químico matemático o sea religioso desde muchos puntos de vista ¿por qué nos pudieran regresar María? ¿por qué causa nos pudieran regresar así hasta la época de las cavernas? ¿haciendo qué? porque a lo mejor fuimos unos asesinos o violadores o hicimos cosas en contra con con alguna persona o un grupo de personas o con la vida misma o o con nosotros mismos que no es sí que no es de equilibrio ni de amor sobre todo de amor mi querido Maro cuando nos desviamos a a a un tema que no está relacionado con el amor ahí ya pues vale ¿no? otra vez ¿no? te regreso y basta que imagínate alguien que no ama y que le lastima y que ejerce violencia contra el prójimo pues le tienes que enseñar a amar tiene que comprender el amor claro el sentimiento más fuerte y el sentimiento pues por decirlo así el sentimiento rey ¿no? y si no no lo conoces en toda la máxima expresión pues si me queda me queda claro me hace sentido pues en lo que debemos de regresar regresar otra vez como dices tú vamos en prepa y nos regresan a kinder pues si es un un bajón fuerte pero bueno si finalmente si si nosotros cumpliéramos con los dos primeros mandamientos Maro tendríamos otro mundo con los dos primeros que cumpliéramos y tiene que ver con el amor porque es amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo y cuántas personas no se saben amar y al contrario se 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 lastiman se agreden se violentan se hacen mucho daño entonces el amor es algo que creemos que conocemos que creemos que entendemos perfectamente el concepto pero no la verdad es que no no comprendemos en su su totalidad esa parte de de lo que es el amor la segunda ley mi querido Maro es la ley de la vibración y justamente hay hay otro otro pensamiento compartido por Albert Einstein justamente con respecto a esta ley y dice Albert Einstein con respecto a la ley de la vibración todo es energía y eso es todo fíjate que cortita todo es energía y eso es todo es lo que dice Albert Einstein ¿no? entonces coincide dice con la frecuencia de la realidad que deseas y no puedes evitar obtener esa realidad o sea todos queremos una realidad todos tenemos el deseo de una realidad determinada en nuestra vida y pues esa 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 realidad a veces no la sabemos atraer correctamente no la vibramos correctamente no puede ser de otra de otra manera porque es como cuando dices tienes buena vibra o tienes y la vibración no sé si alguien ha hecho el ejercicio de cantar o hablar y tocar a nuestro pecho tenemos una vibración ¿no? por ejemplo los grillos atraen a su pareja este friccionando las patitas generan una vibración o sea realmente esa ley es maravillosa porque no se ve o sea la vibración no se ve pero sí se siente y hay muchas cosas que no vemos pero no como no las vemos si no es tangible pues no les ponemos atención ¿no? cada pensamiento cada sonido ¿no? de nuestro de nuestro pensamiento es una vibración ¿no? y y y lo más importante de esto es que cada sentimiento y cada emoción va a tener siempre una una frecuencia vibratoria única tu voz ahí te me volviste a pausar parece a la mía ni se parece a la de tu hijo ni se parece ajá ahí 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 ya ya regresaste ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿ya regresé? ahí estás ¿ya regresé? sí ya estás te decía tu voz no tiene la misma vibración que nadie los cantantes o sea cada quien tiene su vibrato ¿no? entonces por eso es tan importante que comprendamos esta ley de la vibración porque los pensamientos y los sentimientos tienen un poder importantísimo de atracción vamos a atraer cosas a través de la vibración y eso es muy significativo esa frecuencia vibratoria es importante y muy significativa por eso debemos aprovechar para elevar esa vibración ya que es importante para que nosotros podamos construir una vida pues armoniosa amorosa exitosa ¿no? y eso es solamente cuidar lo que pensamos lo que sentimos y lo que deseamos tres cosas lo que pienso lo que siento y lo que deseo ok dime tú mi querido Amaro si tú recuerdas en qué momento has cuidado así minuciosamente estos tres aspectos tus pensamientos tus sentimientos y tus deseos y que han logrado que atraigas eso que tanto quieres por cuidar esos tres aspectos ¿recuerdas en qué momento lo pudiste hacer? no la verdad sí lo he hecho yo creo que a lo mejor inconscientemente inconscientemente yo creo que sí pero así de que digas a ver voy a concentrarme en hacer los tres yo creo que no bueno pues déjame decirte me encanta porque todos todos los seres humanos ya lo hemos hecho todos ¿cuándo? cuando éramos niños si recordamos la parte cuando llegara el regalo ¿ya me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí te escucho pero te empezamos a escuchar otra vez cortado pero ya ya estás yo también ahorita te empecé a escuchar cortado pero ya te escucho bien sí estoy viendo yo en Facebook y sí la que se va eres tú la que se va eres tú pero ya estás ya estás también se me hace que son estos picos del internet de repente ya sabes que suben y bajan pero ya estás ya estás estabas diciendo lo de los niños que cuando somos niños lo hacemos exactamente exactamente en qué momento cuando teníamos ese deseo y esperábamos con tanta alegría y con tanta emoción la llegada de la Navidad sí ya sea del Santa Claus o de los Reyes Magos ¿qué pasa? que su pensamiento del niño su sentimiento su pensamiento era quiero sí su sentimiento es ya está casi aquí conmigo y su deseo era ahora aquí quiero que esté ya sea una bicicleta una muñeca y entonces imaginabas que le ponías timbre a la bicicleta todavía ni llegaba pero ya hasta agarrabas el nubrio sí la niña ya hasta peinaba la muñeca esa energía de pensar de sentir y de desear lograba que llegaran las cosas a lo mejor en ese momento los reyes ni Santa Claus tenían el poder económico para traer eso pero el ver la carita de esos niños con ese deseo pues iban al monte de piedad o con el compadre y pedían prestar o con lo que fuera pero esos niños obviamente pues traían llegaron a hacer su trabajo tan bien hecho que pudieron atraer a su vida lo que pensaron lo que sentían y lo que deseaban esa es su vibración pensar sentir y y desear justamente esa es la segunda ley así que si lo si la has utilizado la ley de la vibración con esos tres elementos y luego la tercera viene la ley de la acción para que pueda llegar la ley de la acción primero tienes que tener dominadas las primeras dos leyes de comprender que somos unidad divina que venimos de un solo lugar todos a mí el ejemplo de la unidad divina me gusta mucho ponerlo mi querido Maro tomo un tomo un un vaso con agua sumerjo en ese vaso con agua un algodón y pues saco agua y en un plato pongo gotitas y entonces digo tomé de la unidad de agua en este algodón esa porción de agua y esas gotitas pues es mi papá mi mamá mis hermanos mis amigos mis compañeros todo entonces somos lo mismo somos lo mismo solo que como tenemos cuerpo físico y características distintas pues nos sentimos que somos la especialidad que somos muy que somos únicos irrepetibles y que no nos parecemos en nada al vecino de enfrente y bueno pues nos parecemos hasta los que no son tan buenas personas porque venimos justamente de esa unidad por lo tanto en la ley de la acción hay que facilitar estas otras leyes tomando mucha conciencia de cómo nos sentimos de lo que debemos realmente hacer porque hay un camino que debemos de seguir y te dicen desde el niño tienes que hacer esto para que no suceda esto tienes que ser buena persona tienes que pensar bien tienes que ser respetuoso amoroso etcétera 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 todo eso entonces hay que analizar conforme vamos creciendo a nuestra edad por ejemplo Miquel Lomaro pues ya tenemos que tener un análisis claro de nuestro propósito de vida del sentimiento que le vamos a poner a la familia a la pareja al trabajo a si me escuchas te oigo así o me oyes cortada no más bien más bien entonces hay que analizar nuestro hay que analizar ese propósito que tenemos en la vida decimos no bueno pues ya mi edad ahorita pues ya lo que recorrí ya lo recorrí no bueno todavía no termina no sabemos ni tú ni yo cuántos años más nos faltan entonces tenemos que tener un propósito un análisis de ese propósito de nuestros sentimientos que no caigan ¿en qué? en el miedo o en la carencia de no nunca voy a poder lograrlo ¿no? entonces ese cambio debe de ser gradual sin que nos desesperemos porque a veces decimos no, no, no voy a poder ya lo que sigue mejor ¿no? y aventamos las cosas y no le damos seguimiento ¿no? entonces es muy importante no desesperarnos ¿para qué? para no bajar nuestro nivel vibratorio por eso es importante incluir en estos aspectos la fe la paciencia y la confianza ¿no? muchos decimos no, sí yo tengo mucha fe yo no tengo problema yo creo pero a la hora que pasan cosas graves se nos olvida que teníamos fe porque la fe no es decir que la tenemos es sentirla realmente es decir ok murió esta persona ok perdí mi negocio ok no logré mi meta ok por algo tuve que tener esta experiencia vamos otra vez a levantarnos y para adelante suena muy romántico y qué fácil pero no es tan fácil no es un no es una acción y una conducta que se dé de manera natural en nosotros ¿por qué? pues porque no tenemos la información ni la preparación suficiente para poder hacerlo luego paciencia no, ¿qué vamos a hacer pacientes? claro que no somos pacientes nos desesperan tantas cosas nos desespera el tráfico nos desespera que no me salió este estas cuentas me desespera que no me habló por teléfono un cliente o un socio o sea no hay paciencia y confianza pues tampoco tenemos que confiar en un guía o sea sería maravilloso confiar en nosotros y decir ok me voy a calmar y sé que por algo estoy pasando por este momento difícil y confío en que voy a hacerlo correcto para sobrepasar esta situación y poderle dar luz ¿no? a este nuevo camino pero ¿quién hace las cosas así mi querido Maro? pues no no, no, no nos gana nos gana aunque a lo mejor sí lo hemos escuchado y mucha de la gente que nos está viendo estoy seguro que van a decir sí, es que yo lo he practicado ¿no? pero en algún momento cuando estamos en una situación adversa como tú lo comentas pues claro que nos gana el ser humano ¿no? Exactamente entonces fíjate que las leyes son maravillosas pero hay que irnos poco a poco para comprender las leyes en nuestra vida cotidiana si no pues si escuchamos información así de corrido pues y no entendemos a qué se refiere cada ley pues ni la ni la ocupamos ah sí existía esa ley pues ni sabía ¿no? Sí por eso es tan importante poner atención en toda esa parte justo viene la cuarta ley que es la ley de la correspondencia si alguien ha tenido la oportunidad de leer un libro que es el Kivalión la ley de la correspondencia en ese libro nos habla de lo que es arriba es abajo ¿qué quiere decir esto mi querido Maro? todo es igual ¿eh? si nosotros tuviéramos la oportunidad de salirnos de aquí de nuestro planeta tierra e irnos a donde está el ser supremo pasan cosas muy similares en diferentes niveles vibratorios pero de que es lo mismo arriba que es abajo es lo mismo las mismas conductas las mismas situaciones que pasan aquí en la tierra pasan abajo del mar con los peces con los tiburones hay políticas hay leyes hay muchas cosas abajo del mar entonces por eso es tan importante entender que todo se parece todo a mí me encanta observar por ejemplo a los animales mi querido Maro y yo la verdad creo que los animales son mucho más perfectos que nosotros mucho más disciplinados mucho más conscientes y pues nosotros los minimizamos y decimos que que son seres irracionales ¿no? y que los racionales somos nosotros pero cuando has visto una parvada que vuelan todos parejitos juntos cuando has visto que uno voltee ay adiós compadre y paz choquen y ay por qué volteaste mira ya se cayeron tres pájaros nunca yo nunca he visto una parvada de un pájaro que se distraiga y que rompa con el vuelo en conjunto para un banco de peces todos nadan juntitos y y es sorprendente y nos maravilla ¿no? el ver su su pues su disciplina su acompañamiento y no se equivocan ¿por qué? porque hay un respeto nosotros nosotros no nosotros somos súper indisciplinados y no somos nada respetuosos entonces justamente cuando utilizamos la ley la ley de la correspondencia habla de nuestra realidad interior nuestra realidad interior nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras palabras es lo que va a crear nuestro mundo exterior cómo te trata la gente cómo te relacionas lo que recibes obviamente si somos unos gruñones groseros déspotas pues obviamente pues de allá afuera para acá adentro pues no va a haber como como mucho cariñito pues al contrario nosotros estamos ganando esa respuesta pero si nosotros somos gente cordial amable amorosa educada pues de regreso pues eso es lo que nosotros mismos fuimos haciendo esa esa creación ¿no? entonces lo que pensamos lo que decimos lo que sentimos es lo que va a crear nuestro interior y va a atraer esas circunstancias que vivamos en la vida ¿no? va a atraer a las personas que necesitamos encontrarnos ¿no? si somos borrachos drogadictos pues se van a acercar borrachos y drogadictos a nuestro entorno pero si nos gusta el ejercicio o la lectura o la música pues vamos a atraer personas con esa misma vibración ¿no? situaciones de vida también vamos a atraer las mismas situaciones de vida en nuestra realidad externa lo que haya fuera de nosotros todos los días nos cuesta obviamente muchísimo trabajo entender todo esto ¿por qué? porque fuimos entrenados para creer que todo está fuera de nosotros ¡ay! me fue mal porque aquel se equivocó mi socio este firmó ese contrato y ni siquiera lo leyó o sea siempre tenemos que buscar culpables y no entendemos no es cosa de nosotros no entendemos que que todo lo que estamos viviendo pues es precisamente gracias a a lo que sembramos en días anteriores entonces esa ley de correspondencia es que vamos a tener lo que nos corresponde pero generado por nosotros no por el mundo de afuera ni por el compadre ni por mi pareja ni por mi familia ni por mis hijos ni por el perro ni nada nosotros tenemos lo que nos corresponde después viene la ley de causa y efecto y esto es que con cada pensamiento con cada sentimiento con cada acción con lo que vamos a moldear nuestra realidad y en consecuencia obviamente vamos a estar a cargo del proceso y vamos a moldear lo que creemos que es digno de que debemos de recibir no es que yo merezco un palacio no es que yo merezco un salario tal una pareja de tales características entonces lo que vibres lo que creas y lo que recibas a cambio va a ser la ley de la causa y el efecto o sea las circunstancias no es la verdad y eso nos hace como impotentes porque jugamos con los elementos externos él tiene la culpa esa situación ese coche se me atravesó se me fue la luz entonces los elementos externos para nosotros son los responsables pero no son los responsables pero eso nos han hecho creer justamente entonces si eres amor quieres comprensión pues manda y entrega amor y comprensión esa es la ley de la causa y el efecto para que luego llegue la sexta ley que es la ley de la compensación y esa es justamente la reacción del universo cuando aplicamos la ley anterior que es la ley de la causa y el efecto o sea nos va a devolver lo que estamos enviando si yo envío amor si yo envío alegría si yo envío cosas buenas pues por nuestras frecuencias vibratorias va a regresar vamos a recibir bendiciones abundancia como recompensas que pueden tomar cualquier forma desde dinero regalos amistad amor pareja lo que queramos nos va a compensar esa ley ¿qué opinas mi querido Marón? pues me parece muy bien me parece padrísima ¿cuántas leyes son? me imaginé que eran siete son seis no son doce por eso dime igual le hacemos una segunda parte no sé cómo vamos en tiempo pues ya estamos casi casi rayando y todavía nos falta ver lo que la gente nos está comentando entonces sí me gustaría que que la dejáramos ahí exactamente en las seis y dejamos exactamente la próxima vez para las otras seis hasta ahorita me parece muy interesante es mi querida Carmen porque pues son leyes como tú bien dices así es una analogía extraordinaria al inicio de esa transmisión queramos o no queramos nos rigen estas leyes no era como lo que decías de la gravedad creamos o no creamos en la gravedad pues son leyes que que rigen nuestra vida rigen los planetas rigen el universo y pues tan tan como le quieres hacer ahí están y qué mejor entonces conocerlas qué mejor aprender cómo funcionan para poder pues fluir con ellas no así es muy bien si quieres vemos a ver si hay algunas dudas algunas si nos comparten alguna experiencia con respecto a este tema a ver déjame subirme porque si este dónde me quedé buenas noches este ya lo hemos leído Verónica Campos bienvenida Mari buenas noches equipo adelante con el temazo Mari Carmen un placer recibir tus conocimientos me encantan tus temas bueno ahí se saludan se saludan como siempre entre ellas el idea dice que ya quiere su botella más que mañana es viernes este Estela allí buenas noches buenas noches Estelita qué bueno que estás con nosotros Jaime Ponce dice hola el pronóstico es muy bueno felicidades Guille te saluda dice hola Mari Carmen aquí más tenemos por aquí a ver Ani dice o sea el conjunto de todo pensamiento emoción y acción en la aplicación de energía nos da eso que decíamos ya sea bueno o sea malo Vane feliz noche igualmente Vane qué bueno que estás con nosotros Ani comenta lo que tú decías en relación pues a la unidad dice que uno con Dios Pili ay ay Mari Carmen eres un amor con tanta sabiduría y muy linda para explicarnos temas complejos pero contigo se hace sencillo gracias preciosa Mari Carmen por darnos su tiempo y conocimientos Ani otra vez dice que sí que ella cree en la reencarnación y en la evolución espiritual que cree por lo que siente y vibra dice se me hace imposible pensar que al morir se acabe todo que sea solo esta vida y ya creo tengo fe y lucho además trabajo mucho para sanar y entender me siento en vibra y conexión divina y voy para la maestría espiritual y luego cierre diciendo Jay sé que está contenta yo sí creo en la reencarnación y se pide y en ocasiones con algunas personas y casi puedo asegurar que ya conocía y es muy bonito y misterioso pero me encanta pensar y coincidir con gente así Edith Palacios yo sí creo en la reencarnación y que además nos conectamos con las mismas personas con diferentes roles fíjate hay que hacer un programa luego de la reencarnación Claudia Sánchez hola Mari Carmen y maros saludos y bendiciones igualmente Claudia gracias por estar aquí con nosotros esa conexión tiene mucho que ver con la inocencia la pureza de espíritu sin más complicaciones conectamos fácilmente qué bonito tema Mari Carmen ya fa me la me dice hola buenas noches buenas tardes noches Verónica del Carmen hermosa amiga refiriéndose a ti por supuesto Jafar dice por cultura o educación en general no hay responsabilidad de nuestros actos todos tienen la culpa menos nosotros mismos haciendo alusión a lo que tú decías Nubia Bedoya dice genial y pues bueno hasta ahí dice Guille que ella ya se va a dormir y si hasta mañana todos yo ya me voy a dormir entonces está escribiendo Guille hasta ahí los comentarios cómo ves Mari no pues te digo es es muy interesante cuando trabajamos y relacionamos estos temas con la vida cotidiana para poderlo comprender de una forma mucho más simple y que fluya y que podamos trabajar porque cuando leemos cosas y no las comprendemos desde la parte simple pues las aventamos y decimos nada nos falta paciencia es una de las leyes justamente que nos habla de tener paciencia y no somos seres pacientes para nada al contrario al contrario yo creo que es una característica y por lo menos yo por lo pronto yo yo soy muy impaciente soy muy desesperado entonces hay que trabajar en eso exactamente pues ahora sí que si tiene la oportunidad después de escuchar el programa y tomar notas y empezar a practicar y a reconocer las leyes que tenemos en el universo son maravillosas y pues sí no no es no es un camino sencillo pero tampoco es imposible claro estamos de acuerdo perfectamente y Mary ¿dónde te encontramos? ¿cuáles son tus redes? pueden escribirme a terapia punto sandoval arroba gmail punto com o me pueden contactar por whatsapp en el cincuenta y cinco cincuenta y uno ochenta y nueve veinte siete ocho cincuenta y uno ochenta y nueve veinte siete ocho muy bien muy bien para que para que escriban ahí escríbanle a Mari Carmen escríbanle un correo o escríbanle un whats pónganse en contacto con ella y con mucho gusto ya les voy a contestar y mientras tanto pues muy feliz noche María gracias por estar con nosotros felicidades feliz cumpleaños a tu hijo que cumpla muchos años más en compañía de todos sus seres queridos por supuesto tranquilidad y muchas bendiciones y nos vemos el mes que entra primero Dios mañana tenemos Bohemia mañana va a estar muy buena a ver si nos puedes acompañar la Bohemia va a estar padrísima una chica que canta extraordinario nueve de la noche por el centro de México perfecto sí claro que sí estaremos ahí en la Bohemia como buen viernes para aprovechar este fin de semana con alegría y cerrarlo cantando y viernes de quincena no creo que haya algo mejor que hacer ¿no? maravilloso sí 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 aparte aparte pues muchas gracias María que Dios te bendiga me da gusto verte igualmente mi querido Maro saludos a todos un abrazo y que pasen un excelente fin de semana practiquen sus leyes hay que practicarlas eso vamos a hacer seguramente gracias María y gracias a todos por estar con nosotros pasen bonita noche bendiciones nos vemos mañana a las nueve de la noche hasta luego